Hoy quiero comentarles rápidamente acerca de los kits que está dando Didi, kits sanitarios. Estos kits son algo sencillo pero se agradece ya que pues cada aplicación apoya a su manera y ahora sí que Didi te da la opción de ir por tu kit. Estos kits son para una semana e incluye un pequeño gel y 7 cubrebocas. Debo de admitir que los cubrebocas son de calidad considerable y el gel también, aqua gel, que nos sirve para nuestras semanas, aunque ya nos dan bastante en los locales y en las plazas. Pero nunca está de más llevar algo adicional. En nuestra aplicación podemos estar recibiendo cada semana lo que es una invitación para que vayamos por nuestro kit. Y en oficinas nos pueden estar dando el kit pero en la mayoría de sus casos sí se les acaba por lo que no todas las semanas tienen. Yo les sugiero que se contacten con soporte de whatsapp de su localidad. En mi caso solo hay uno aquí en Morelos así que nos proporcionaron su whatsapp para que pudiéramos contactar y solicitar esa información y a la vez ellos nos mandan diferentes notificaciones por lo que se los recomiendo. Bueno aquí me hicieron el favor de confirmarme que sí tenían kits ya que es bastante pues un gasto bastante considerable de estar metiendo a cada rato cubrebocas ¿no? Y pues bueno generosamente Didi nos apoya con esa parte. Y bueno espero que te sirva este dato pronto estarás subiendo acerca de Uber y bueno aproveches esto que Didi nos está ofreciendo. Nos vemos en la siguiente.